Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy deseando que todos ustedes tengan un hermoso pero hermoso día. Hoy hago este video especialmente para agradecerle a cada uno de ustedes que se tomó su tiempito mandándome los saludos de Navidad y los buenos deseos en Christmas en Navidad. Y así se los regreso yo a cada uno personalmente. No pude contestarle a tantas, tantas personas que me mandaron los saludos porque son muchas, pero muchas las personas que me lo mandaron y entonces pues no termino yo de contestar, ¿verdad? Pero muy, pero muy agradecida que ustedes sienten. Hasta yo me sorprendo de tanto, tanto amor que ustedes sienten para mí. Yo me quedo sumamente sorprendida que yo digo, bueno, cómo, cómo las personas me pueden querer tantísimo sin conocerme, cómo me pueden apreciar y cómo pueden tener tantos buenos deseos para mí. Que realmente pues yo me quedo muy, pero muy sorprendida y muy agradecida también. Bueno, hoy les voy a recordar el rompetodo que estamos haciendo. Recuerden que es el rompetodo de este año que por lo general siempre lo hago para el día 31. Ya tenemos muchos, pero muchos, muchos trabajos que hacer para ese día, el rompetodo comunal, donde estaremos haciendo la limpia personal de cada uno de ustedes para romper, como dice esto, el rompetodo, romper las energías, romper el sufrimiento, romper la racha de mala suerte, de dolor que han pasado durante todo este año, que son muchas personas, pues han sufrido de la mala salud, que me incluyo en este, en este, en este género. Hay otras personas que pasaron muy, muy mal la racha emocionalmente con sus parejas, otras con la racha del dinero también, que pasaron mal económicamente. Y entonces vamos a romper todo eso, vamos a romper de raíz, sacar todas esas malas vibras, esas malas intenciones que han mandado los enemigos para ustedes, para cualquier persona. Como les digo, para que a ustedes les vaya mal, porque a veces es más fuerte el mal de ojo que trabajos de brujería. Entonces yo siempre les digo que siempre es muy, muy, muy importante romper lo que es esto, primeramente usando la salvia, que vamos a limpiar desde su casa, la salvia. La salvia, como les digo, es para quitar malas energías en su hogar. Si usted tiene y está sufriendo de mala suerte en la casa, lo primero que debe de usar es la famosísima salvia, para limpiar todo lo que es la mala suerte dentro del hogar. También se ponen muchos vasitos con agua para ver la energía que hay dentro de la casa y así sucesivamente usted va limpiando todos los rincones en su casa. ¿Para qué? Para liberar la energía, porque yo libero toda la energía de su cuerpo, pero ustedes necesitan liberar la energía desde su casa. Por eso se hace conjuntamente, ustedes y yo, limpiamos las dos partes, porque a veces yo limpio, pero si la casa está muy cargada de energía negativa, pues ustedes no van a ver un gran cambio, porque la casa tiene una carga súper energética negativa, que eso es lo que va a cerrar los caminos dentro de su hogar. Y es muy importante hacerse bañitos, un bañito de sal para despojar ese cuerpo y después untarnos bastante miel para que todo lo dulce venga a nuestra vida. Pero esto siempre es muy, muy, muy importante. Así como ustedes ven que lo estoy quemando, ustedes deben dejar que la llama se apague para que luego el abundante humo que sale de la hierba sea la que limpie nuestro hogar para que esté liberado de toda energía negativa. Recuerden que el rompe todo es muy necesario para comenzar un año con el pie derecho, como siempre les he dicho. Y cada año, durante los años que yo he estado acá, les recomiendo que a las 12 en punto ustedes sonrían, que se levanten de la cama, hagan cosas positivas, porque eso es con lo que ustedes van a pasar durante todo el año. Si ustedes pasan bailando, ustedes van a estar contentos y con buena vibra todo el año. Pero si en ese momento, ese segundo lo decreta todo, si ustedes van a estar llorando en ese segundo, todo el año, ténganlo por seguro, todo el año van a pasar cosas negativas. Por eso, aunque ustedes estén solitos, tómense una copita de vino, decreten este año va a ser de buena suerte, ese minuto que acaba y hace la distinción de un año al otro, ustedes lo van a poner con buena, buena, buena energía. Y ustedes se van a acordar de mí si eso no es cierto, porque es tan verídico, tan verídico, que yo les digo que el año pasado no quise hacer nada, pasé acostada, recibí el año y todo el año lo pasé enfermo. Y digan, este año no me agarran en la cama, porque esta señora Ana hay para muchísimo rato. Y así deseo yo que cada uno de ustedes pase el siguiente año llenas, 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 pero llenos de muchas bendiciones, mucha suerte, dinero, mucho amor, y hacer los ritualitos que por lo general sale mucho aquí en YouTube, que póngase rojo, que hagan las uvas, póngase en hacer eso. Yo ahorita no tengo pues mucho tiempo de hacer eso, esa clase de rituales que hacía antes, porque estoy saturada de mucho trabajo. Gracias, gracias a cada uno de ustedes que me tiene bien ocupadita. Entonces, como base, la salvia. ¿Ven este humo abundante que sale? Esto es el que va a pasar por todos los rincones de su casa, debajo de la cama, detrás de los muebles, abre las ventanas, ¿para qué? Para que toda esa energía se libere de su hogar. ¿Ven qué rico, qué abundante está el humo? Eso es el que nos va a liberar y nos va a traer la buena energía dentro de nuestro hogar. El agua, el agua es para que, si ustedes ven muchas burbujas dentro del vaso, eso quiere decir que está cargada de energía y necesita más limpiar con salvia. Y sucesivamente, las burbujas van a ir desapareciéndose dentro de su casa y va a irse abriendo las oportunidades. El dinero nos va a alcanzar más porque a veces trabajamos y no nos alcanza el dinero. Entonces, esas son energías malas. Cuando empiece el primero, recuerden esto, cuando está el primero, vayan con agüita con sal o un poco, un puño de sal y lávense las manos con la sal. Las hacen las dos manitas, las pegan y empiecen a lavar sus manos para que ese año empiece a recibir mucho dinero, mucha abundancia. Y luego, con un poquito de canela, cuando se lavan las manos de la sal, luego se vuelven a lavar las manitas con agüita de canela para que esa canela traiga la suerte y se multiplique todo lo que llegue a sus manos. Esos son rituales muy sencillos que lo pueden hacer sin necesidad de salir de la casa. Así que, mis amores, recuerden el rompe todo muy necesario para romper todas esas energías. Lo que necesito son las fotos porque son las que mando a imprimir con tiempo para que ya yo, así como ven los paquetitos que tengo acá, ya están hechos. Cada uno tiene su nombre, su foto. Vamos a ver. Cada uno tiene su nombre, su foto y obviamente diciendo que es el rompe todo, ¿verdad? Para que no nos confundamos que es un trabajo y no es un rompe todo. Entonces, ya saben, amorcitos míos, yo les agradezco mucho, pero mucho, mucho, mucho que durante todo el año me tuvieron muy ocupada. Ya para el primero, pues, les haré otro video agradeciéndoles todo lo que ustedes han hecho por mí y voy a hacer una rifa con todos los que se presenten en el video en vivo que voy a hacer porque les voy a dar un regalo a todas las personas que estén dentro de los Estados Unidos, ¿verdad? para que se ganen lo que les voy a dar de sorpresa, que es algo muy bonito y que trae mucha suerte, pero para agradecerles a cada uno de ustedes que se tomaron el tiempo siempre de mantenerme ocupadita. Recuerden, es hora de mandar a hacer el rompe todo. No se les olvide los consejitos que les estoy dando para que venga la suerte para cada uno de ustedes. Así que como los abrazos que ustedes me mandaron, así se los devuelvo a cada uno, a cada uno que se tomó el tiempo de escribirme porque ustedes no tienen idea la cantidad de abrazos, deseos, buenas intenciones, una cantidad de mensajes que tuve que Dios mío, ¿cómo no voy a estar yo agradecida con ustedes por el amor que ustedes tienen para mí? No, yo estoy sumamente orgullosa de mi persona y orgullosa de cada uno de ustedes, pero sobre todo tan agradecida que no hay palabras para mí para decirles lo agradecida que yo estoy con usted. Para mi Marcos Curri, muy agradecida porque eres una de las personas muy importantes en este canal que siempre a lo largo de muchos años has estado ahí motivándome tanto en mi salud, motivándome y motivándome para que todo salga bien, a mi Farina, a Emilio, a Ana Martínez, bueno, es que no recuerdo tantos nombres que tengo, pero a cada uno de ustedes les devuelvo una, pero una, 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 pero inmenso, un inmenso abrazo y agradecimiento y agradecimiento sobre todo, de verdad que a veces me siento, no sé, muy emocionada de tanto amor que ustedes sienten por mí. Así que, mis amores, recuerden, miren cómo todavía sale el humito, que es con lo que se va a limpiar todo de adentro a afuera, el carro, si ustedes quieren limpiar su carrito, que es con el que ustedes trabajan, su negocio, todo lo que ustedes tengan que limpiar, ya sea sus joyas, todo lo que ustedes deseen quitarle la mala energía, pásenlo por este maravilloso y milagroso humo para que les limpien todo eso. Así que, con este gran consejo, me despido de ustedes porque sigo trabajando, si no me comunico con ustedes es porque estoy allá abajo trabajando y trabajando para terminar todo lo que es este año y empezar el día primero con nuevos trabajos y dejar todo este año todo terminado. Así que, muchísimas gracias. Un beso enorme y nos vemos en el próximo, próximo video.